Seño, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Bueno, nos dice también Orlin Castro que están en estos instantes retirando el cuerpo de la mujer que fue asesinada en el interior de un centro penal. Increíble esto que ha sucedido. Eso le iba a comentar, Mariel. ¿Cómo es posible que adentro de un lugar donde se supone no pueden pasar este tipo de cosas sucedió? De varias puñaladas, se las ingenió para buscar algo con que matar a su compañera de hogar. A saber qué tipo de celda, bueno, prácticamente se vuelve como su casa, ¿verdad? Donde ellas permanecen y qué difícil ha de ser tener un problema con alguien, compañero de celda, porque es con quien usted convive durante tantos años, ¿verdad? Sí, así como con mucho, ¿verdad? Pero esa es casa aparte. Vamos con usted, Orlin Castro. Así, muy buenas noches, compañeros en estudio. Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital, ubicados en las afueras de la morgue del Ministerio Público de esta ciudad, se reporta el ingreso de una privada de libertad que ha muerto en horas del día, cuando aparentemente recibió varias heridas de arma blanca cuchillo. Este hecho se registró en el centro penal del sector del Progreso y Oro. Ya ha sido, ya se ha hecho levantamiento de ley, ha sido identificada también con el nombre de Oradis Bertilia Guzmán, de cuarenta y cuatro años de edad, quien fue trasladada, repetimos, del sector del Progreso y Oro, donde resultó herida posteriormente, iba siendo trasladada al hospital y minutos más tarde, esta falleció. También, la buena noticia ha llegado aquí, a la morgue, como lo damos a conocer en la móvil de emergencia del día de ayer o el día de hoy en horas de la mañana, que ya se han abierto la morgue del Ministerio Público, ya están en sus labores después de lograr un acuerdo con el gobierno central, ya después de setenta y ocho días de estar en la lucha de paro de labores, gracias a Dios se ha resuelto este problema que estaba afectando a todos los ciudadanos del norte del país. También en la morgue del hospital Mario Catarino Rivas se reportan los siete cuerpos de siete personas que hasta este momento están como desconocidos, que permanecen en los cuartos fríos de lo que es la morgue del hospital Mario Catarino Rivas. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches a nuestro compañero Orlen Castro. Y justamente hablando de centros penales, hoy se ha registrado un nuevo tiroteo en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, que ha dejado como resultado dos reos con heridas en su cuerpo. Estos fueron trasladados al hospital de Occidente, allá en Santa Bárbara, para recibir asistencia médica, según lo que ha confirmado este día también el Instituto Nacional Penitenciario. Al menos cinco minutos duró este tiroteo.